Mi queridísimo fans, ¿con qué quieres empezar la lista? Cuéntanos a la gente vuelta de What The Show. Y como ya comentaste, pues vamos a hacer un pequeño análisis de algunas series, porque si embarcamos todas no nos va a dar tiempo. Son demasiadas. Son muchísimas y casi todas son Isekais, entonces... Claro. De flojera ver tantos. Sí, Isekais es ese digamos que género en donde pues el protagonista llega a un mundo en donde... Generalmente por un atroque. Por camión con. Los atropellan y los mandan a mejor vida, pero literal es en un universo paralelo en donde todo le sale bien o todo disfruta. Sí, esta es una... Bueno, en esta temporada se estrenó la segunda temporada, valga la redundancia. Claro. Y es la de Otome Game. Así se reduce el nombre, ya que su nombre sota está bien largo. Nos habla de... pues una chica que es la única hija del Duque Kleis. Se llama Katarina. Y era muy orgullosa y egoísta porque fue malcriada por sus padres. Sin embargo, a la edad de 8 años, su padre la llevó al Castillo Real donde ella golpea su cabeza contra una piedra al tropezarse. Después de esto, después de esto logra recuperar los recuerdos de su vida anterior, como una joven otaku de Japón que perdió la vida en un accidente de tráfico. Hay camión-kun haciendo su intento de estelar. Entonces es un Isekai. Sí, pero se le conoce como Isekai Inverso. Ah, caray. Y en este mundo le parece familiar, por lo que se da cuenta de que es su juego favorito que se llama Otome Fortune Lover. Que ella misma jugó antes de su accidente y que en realidad reencarnó como la rival de la heroína y antagonista del juego. Por eso es un Isekai Inverso, porque ella renace como la villana de su videojuego favorito. Entonces es una premisa bastante interesante, ya que recuerda todo el juego, como buena friki lo terminó. Y sabe todo lo que le esperaba a Katarina. Al final del juego era el camino a la destrucción y termina en el exilio lejos del reino o su ejecución. Por lo tanto Katarina decidirá dedicará todos sus esfuerzos a evitar el final destructivo para pasar su vejez pacífica. Wow. Entonces pues esta serie en su primera temporada pues nos muestra cómo va recordando todo eso, cómo va evitando más bien dicho todo eso. Y como conoce a todos los personajes pues empieza a saber cómo ganárselos y todo eso. Entonces pues ya se convierte de villana para ser la prota. ¿Cuántos capítulos te aventaste mi querido Vans? Pues vi toda la primera temporada 12 y llevo 3 de esta segunda temporada. Creo que ahorita ya van 5 o 6. ¿La recomiendas? ¿La recomiendas? Fíjate que sí. O sea, como comentas es divertido a pesar, bueno es un showyo. Al final de cuentas es un showyo, es una serie para, hecha para mujeres, pero es divertido ver cómo, esas situaciones de cómo quiere cambiar todo. Y ya en esta segunda temporada pues ya se enfocan más en, ya en su vida del reino, ya no en lo que recuerda del juego, sino en su vida del reino. Y entonces pues también tiene su gracia, está mejor la primera temporada, por lo que llevo de la segunda está mejor la primera temporada. Pero sí recomiendo que le echen un vistazo a la serie. Al menos si quieren pasar un rato agradable, está Palomera. A ver, show, háblanos de las dragonas. Realmente maneja el mismo tipo de pues animación que la primera temporada, no baja la calidad, eso ya habla bien de ello. Realmente vi poquitos capítulos porque pues jale, pero sí quiero este, connotar un capítulo en específico, que pues, bueno, primero nos introducen a otra dragona, que esta estuvo en polémicas en Twitter, por su volumen. ¿Cómo que su volumen? Sí, mi estimada, esta está más... Ah... Está más... Está más frondosa que... 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 No puede ser. Entonces... Así, entonces estuvo muy... Como baneada, por parte de... De la comunidad de... De Twitter. Y más... Muchos especulaban que ella no iba a salir en esta temporada, pero se las pelaron y sí salió. Entonces, este... Aquí lo interesante es que esta le da... Bueno, se encuentra con... ¡Ay! Se fue el nombre de la... Ahora sí que es de la humana, que cuida de la dragona. Y este... Y le... Le da un... Miembro... Un miembro fálico. ¡Órale! Sí. Dice... Como que se la... Le da un... Pues sí, o sea, el asmo potanari, pues. ¡Santo Dios! ¡En mis tiempos no había esas caricaturas! ¿Qué están viendo? Y este... Pues sigue con la misma onda de... Pues de... De la idea que llevaba antes de... De las dragonas y pues está chido. Realmente está... Takotorra. La recomiendo. Sí, hay que recordarlo, mi querido Andrés. Eh... Este anime... Bueno... Iba a salir antes, pero pues ocurrió lo del atentado al estudio... Eh... De animación. No sé si recuerdas cuál era el... El nombre del estudio. Kioto Animation. Kioto Animation. Sí. Por eso te pregunté, yo no me acordaba. Pero sí, ya tiene más de un año, más o menos, que pasó algo así. Y bueno, pues ya, aquí está la entrega de ese proyecto que pues se estuvo preparando durante todo este... Esta temporada más ahora con coronavirus. Yo creo que ha sido un logro, mi querido Andrés, que salgan estas series de anime después del coronavirus, porque... Pues se ha complicado bastante el trabajo que implica realizarlas. Después del incendio. Sé que algunas se zarparon porque no estaban en esas oficinas. Por ejemplo esta. Es verdad. Pero después de ese incendio. Sí. De hecho, fue esta... Bueno... Tienen algo de trabajo, pero... Más que nada... El... Me parece que es el de los escenarios. O el... Este... El director de escenarios fue... Este... El que murió de la serie. Eh... De ahí en parte me parece que... No... El otro... Bueno... La otra parte del estado está trabajando en otra serie, sobre todo en... Eh... Ferium. Toki Ferium. Que es de una orquesta. Ok. Esta serie. Eh... Pero... Sí, bueno... Por aquí está en este caso... Este... Incluso vemos algunos de sus escenarios que él llegó a pintar para la serie en estos... Me parece que en los primeros episodios. No sé si más adelante vayan a salir. Pero... Sí... Bueno... Ahora sí de lo que he llegado a ver de la... No tanto de la serie, sino de... Digamos, noticias alrededor de la serie. Claro. Vamos a empezar con una... Este... Uno de los animes originales de esta temporada que se llama Sony Boy. Más que nada está trabajada por Shingo Natsumi. Este... Director... Es el... Estuvo detrás de... Bueno... De varios episodios de la primera temporada de One Punch Man. Entonces ella habla de calidad. Igual... Este... Está producida por... Y está... Bueno... Hecha por Madhouse. Eh... Esta serie... Este... Que trata de la serie... Pues es... Este... Totalmente... Pues ahora sí a lo que nos están presentando. Pues no hay... No hay spoilers porque ahora sí es lo que te vas... Este... Eh... Presentando... Pues cada que la ves, ¿no? O sea... Cada que la... Que la llegas a ver, pues... Eso será algo nuevo. En esta ocasión, pues... Tenemos a... Una... Un grupo de estudiantes... Que este... Entre ellos nuestro protagonista que se llama Nagara. El cual termina... Varado... En otra... Dimensión... Y... En una dimensión, por ejemplo... La escuela es totalmente llevada a una dimensión... Pues... A oscuras... En el primer episodio... Y... Empieza este... Como Señor de las Moscas... Por aquel... Este... Si es que... Algunos lo leyeron... Si no, pues bueno... Es un libro bastante recomendado... Cuéntales, cuéntales... En sí... El Señor de las Moscas trata de estos chavos... Unos niños... Que terminan varados en una isla... Y... Pues la... Este... Pues ahora sí... Pues la cuestión de que son niños... Están tratando de sobrevivir... Y... Pues ahí... Y Dios y gracias, ¿no? Estamos hablando de que... Este... Pues va a haber... Este... Algunos niños que se lleven mejor con otros niños... Y la cuestión de... Cuestión social... Es todo el asunto... Es... Como... Eh... ¿Cómo se llama la granja de Orson Well? Pero sí... En la alegoría del capitalismo... Ok... Este... No... Creo que tenga que hablar de la granja... No... Es necesario... Este... Pero bueno... O sea... Al final la cuestión... O sea... Estamos presentando a estos niños... Y... Pues cómo tratan de sobrevivir... Y la cuestión de que... Pues igual hay cierta... Rencillas entre ellos... O sea... Porque pues al final... Son niños... ¿No? O sea... O comparado a... Digamos... Que un adulto que tal vez pueda tener más en control sus emociones... Pues este... Los niños no... No tienen ese control... Claro... Y... Pues... Van a suceder ciertas cosas... En realidad... Este... Un... Una cabeza de un... Este... Un cosmo... De un marrano... Siendo... Estanqueado... Bueno... Siendo... Estanqueado... Cual... Este... Como si fuera... Por el mismo... Vlad Tepes... Ahí en el libro... Es una de las... Son de las cosas... Del libro... Y bueno... En este caso... Pues tenemos algo similar... Porque son estos chavos... Bueno... En este caso... Son un poquito más grandes... Que por ejemplo... Los niños... Los niños del libro... Pero pues igual... Está la situación de que... Son chavos... O sea... Y la cuestión hormonal... Ahí está... Un poquito más... A la orden del día... Por supuesto... Y pues a resillas... O sea... La cuestión... Igual... En el caso de nuestro protagonista Nagara... Es que... Él... Empieza... Sobre todo la serie... Este... Siendo... Más... Este... Como... Un personaje pasivo... Incluso... Su reaccionario... O sea... Reaccionario... En el aspecto de que... Él solo reacciona... Él no... Él no tiende a ser... Este... Un personaje... Al principio... Y más o menos... En los cinco capítulos... Empieza más o menos... A crecer... Pero generalmente... Al principio... Es este... Pues... Ahora sí quiero... Simplemente... Está contento... De seguir las reglas... ¿No? O sea... Es un personaje... Bastante pasivo... Pero... En cambio... Este... Él... Tiene... La otra cara de la moneda... Que es esta... Chica llamada... No Somi... La cual es un personaje... Que hace... O sea... Es un personaje que... Trata de... Este... Que se mueve... Y todo el asunto... Y... Como vamos descubriendo... En el primer episodio... Pues no son... Amigos realmente... O sea... Como que se conocieron... Pero ya más o menos... Este... A través de... Estos cinco capítulos... Pues ella... Como que trata de sacarlo... De su pasividad... Y que... Igual... Pues... De otras cuestiones... Hay... Este... Que... Vamos... Se van revelando a través de... Estos episodios... Este... Hay muchas cuestiones... Este... En cuanto... La psicología de los personajes... Es muy... El... La animación de la serie... También está... Es muy... Muy especial... Hay... Escenas... Donde... Este... Generalmente son como tipo... Panorámicas... Y tienen colores así como... Parecen pintados totalmente... Este... Acuarela... Acuarela... Este... Y de hecho... Por ejemplo... A cinco capítulos... No tenemos un opening... O sea... El episodio simplemente empieza... Wow... Igual... Este... El ending... Pues este... Es simplemente... Es una canción... Es todo un fondo negro... Con las... Con los nombres del Star... Así que es este... Es muy atípico... A lo que... Este... Generalmente conocemos... Conocemos una serie... Curiosamente... Esta no es la primera serie... Que... De temas... Digamos... Este... Psicológicos... Y un poquito de este... De... Digamos... En este tipo de edad... Este... La temporada pasada... Tuvimos una serie... Que se llamaba... Wonder Egg... La cual tenía igual... Alegorías... Este... Hablar de... La psicología de los chavos... Eh... El pedo de Wonder Egg... O igual... Pues mucha gente... Está tratando... Esta serie... La de Sony Boy... Con un poquito más como... Con un... Con un palito... Así como de lejos de... De... La verdad que no... Este... Este... Wonder Egg... Este... ¿Depende por un dibujo... Mi querido Andrés? No tanto... O sea... El... Por la suerte es que Wonder Egg... Es la... Por lo que supe... Estuvo bastante bien recibir... Hasta los últimos episodios... El anime está... Es... Interesante... Y realmente... A mi parecer... Quiero ver cómo termina... O sea... Pero... Igual quiero ver si... Los temas que llegan a... Tratar solo... Lo resuelven por arriba... Que igual puede suceder... O sea... A lo mejor simplemente... Pasamos de un tema a otro... Lo cual puede dejar al anime... Un poquito superficial... O si vamos a llegar a algún punto... O si vamos a llegar a algún punto... A cinco episodios... Igual... La cuestión con... Ser original... Es que... A veces mucha gente espera el siguiente Kobo Bebop... O... Neo Genesis Evangelion... Claro... Pero pues igual... Esta a lo mejor puede terminar siendo... No sé... Alguna... O sea... El siguiente Wonder Egg... O sea... El siguiente... Este... Anime de que... Estuvo interesante... Pero no le dediques mucho tiempo... Pero bueno... Ya veremos... Ahorita estamos... A mitad de temporada... Yo creo que veremos uno... Cuando esté el final de temporada... Y hablaremos de que... Sí... O no... Valió la pena... Pues ahora sí... Tiene bastante talento detrás... Y pues hay que ver... Este... Si esto... Pues resulta ser... Este... Mmm... Este... Proyecto que vale la pena ver... Claro... Vámonos con... Kanoyo Mo Kanoyo... No la recomiendo para nada... ¿Pero por qué? No manches... Pinche serie más estresante... Jajajaja... Ok... Ok... Cuéntanos más detalles al respecto... Bueno... La sinopsis... Es de... De... Naoya Mukai... Que después de muchos años... Logró que su amiga de la infancia... Le diera el sí... Y... Y por fin tiene novia... Ah... Perfecto... Suena bien... Ya... Se liga esta chava... Y todo esto... Y... Un día... Ella tiene su... Su taller... O su... Club... Clases de su club... Y él se sube a la azotea a esperarla... Ay... Está bien feliz... Y llega otra chava de su clase... Y... Se le declara... Ok... Y pues uno diría... No... Ah... Pues ya tiene novia... Ya la armó... Ya la armó... Después de tanto... De tanto rogarle... Por fin le di el sí... Digo que... Pero no... Esta chava le dice que... Que hasta dejó de estudiar... Para hacerle de comer... Y todo eso... Y... Ah caray... Como tiene corazón de pollo... Le dice que... Que... Ya tiene novia... Pero que vamos a hablar con ella... Ja... 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 Ya ahí van los dos a hablar con ella... No... No... Y según la... La... La otra que le llevó... La... Se llama Nagisa Minase... Que es la de cabello azulito... Que aparece ahí... Sí... La estamos viendo... Y este... Y es ese... Personaje típico... Que da ternura... Y está bien... Claro... Bien guapa... Y todo el desmay... Entonces este... Ja... Ja... Pues ya terminan convenciendo también a la chava... Eh... Esa de cabello azul es... Odiosa más no poder... Ja... 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 Y ya... 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 La chava le dice que sí... Y terminan viviendo juntos los tres... Como le hizo el güey... Quién sabe... Pero pues se llevó a las dos a vivir con él... Ah caray... Brujería mano... Brujería... Ya habido en los tres... Pero pues ahora sí que... Por lo que no lo recomiendo más de... De que... Pues la historia no da para más... Es de que... Por ejemplo... Vi hasta el capítulo tres... Y se trata de que... Pues... Es la chica de cabello azul... Les hace de comer... Bueno... Hace los tres lunch... Pero pues no pueden saber... Que están viviendo juntos... Y no pueden saber que este güey tiene dos novias... Y todo eso... Cosas del diario... Todo el pinche capítulo tres... Es buscar un lugar donde comer... Y al final no comen... Y dicen... No man... Pinche capítulo para eso... No... No... Lentísima la historia... No tiene nada... Muchísimos clichés... Obviamente... Entonces no... Cero recomendada... No... No son esas... Series de anime de estilo... Novela ligera... Mi querido... Mi querido Vance... Eh... No te metas con las novelas ligeras... Eh... No... Este sí es este... Manga... Es un manga nada más... Ok... En pocas palabras dice el Vance... Que no trae nada güey... No trae nada... Nada... Sí... No trae... Y... Y fíjate que lo digo yo... No... A mí esas comedias románticas... Pues mínimo las veo para pasar el rato... Y si me agradan... Claro... Pero esta de plano... No... Está... Está mal... Está bien... Es como ver... Este... A Anaí haciendo un buen papel... Pero... Que no le sale... O haciendo enchiladas güey... Ándale... De YouTube... Chulada... No... Véanla... Véanla... Se van a divertir... No me acuerdo si era esta... O hay otra serie que se llamaba... Bastante similar... Que se... Por ahorita lo que se va viendo... Que se llama... Domestic... No cano yo... Pero por lo que supe... Hubo un desmodo por el final... No... No... Es que esa de Domestic... Si está... Pesada güey... Si está cabrona eh... Por eso no me acuerdo... Si es una de... Si es... Si... Si... La que vi de... El desmodo era esto... Si esta es más tranquila... Fue Domestic... Cuéntanos... Cuéntanos... La historia güey... Porque creo que es otra... Ya que se enamora su hermana de... Su maestra... Un pedo así... Cuéntanos un poco... Cuéntanos un poco... Esta de Domestic... Que es la historia de... De... Un chavo... Que su papá se vuelve a casar... Con una... Con otra señora... Y esa señora tiene dos hijas... Y antes de que se va... De que se mudan juntos... Ah sí... Ya sé cuáles... La... El chavo... Se lo llevan a un karaoke... Y todo... Sus amigos... Qué chulada... Y pues van con tres chavas... De otra escuela... Ah pero es para esto... El chavo está enamorado de su maestra... Ah ya valió... Ya se lo llevan... Y todo eso... Y conocen a... A la chava que vemos... De ahí... De Caballo Azul... Y así como se conocen... Pues van y se echan un rapidín... ¡Hola! Otro día que se mudan... Resulta que pues... Ahí está la chava de Caballo Azul... Y es hermana de la maestra... De la que está enamorado... Entonces... Y tal... Y no... Fíjate yo sí la vi... Porque sí... Sí... Sí me aventé la serie... Está buena güey... Está... Está bastante buena... Los hermanos amorosos... Está buenísimo güey... En que yo no la vi... Vi el resumen... Con un vato... Que se puede ser madre crema... Y este... Aquí pues el... Contexto cagado es que... El güey este... Pues se le declara a su maestra... ¿No? Le dice... Oye pues qué pey mira... Y la maestra dije... No güey... Esta es muy morro... Pero pues aquí lo que ha dado... Que le empiece a agarrar... Como que cariño... Cuando pues... Es su hermano... O su hermanastro pues... Entonces nos damos cuenta... Que no son de Japón güey... Si no son de Monterrey... Ah caray... Porque como que le empezó a agarrar gusto... Ya siendo familia güey... Por eso primos... No hermano... Esos güeyes son más hardcore amigo... Acuérdate que si tú haces algo bien... En un japonés lo va a ser muchísimo mejor... Entonces a esos güeyes les gustan a sus primas... A esos güeyes les gustan a sus carnales... Ok... Sus comentarios incestuosos invocaron al... Al guatón... ¿Qué pasó aquí mano? Que se fue... ¿Qué pedo? Ya... ¿Qué anda? ¿Qué anda? Vino... ¿Qué demonios están viendo? ¡Gáñese señora! Yo había empezado la... Yo había empezado la... Ay... No había pedo a ser más... No... Y vengo a cultivarme... Vengo a ver la vida... Ahora veo que ese güey quiere... Con su banda... No... El anime... El anime queda en continuación... Y... Y ahorita... Sí, sí, sí... De hecho... Ahorita tengo el manga en espera... Porque ya... Ya dio fin el manga... Regresando... A la cuestión de la controversia... Ese manga terminó muy mal... ¿Por qué? Muy mal... ¿Y ahora? Este... Se hizo todo un desmadre... Eso sí lo vi... No sólo... No sólo... De este lado del charco... Sino se hizo allá en Japón... Al parecerla es este... Si no está mal... Es por una autora... ¿Verdad Evans? Sí... Sí... Sí, no me acuerdo ahorita... Cómo se llama... Pero sí es una autora... Y al parecer la autora... Tiene fama de que... Terminan las cosas... Este... De cierta manera... Perésimo... Este... A ver chucho... A ver pasamos de... ¿Canoyo no? ¿Canoyo? Ah... Este... Uramichi Onisan... ¿Qué es esta serie? Esta serie básicamente está... Dirigida... A toda la gente... Que tiene 30 años... ¿Por qué? Porque es la verdad que tiene... Un software online... ¿Y por qué más? Porque detesto la vida laboral... Y detesto... Terrible la vida laboral... Y tiene muchos problemas... Este... Emocionales... Y... Hay muchas cosas raras... Todas las en ese pinche anime... Está buenísimo... Está lleno... Está lleno de cinismo... Este... Simplemente... Uramichi de pronto... Cuando se despierta simplemente dice... Maldición... Otro día más que amanece... No mames... ¿Te sentiste identificado o qué onda? Totalmente... 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 Este... Y bueno... ¿Y quién es Soramichi o Sinisan? ¿Qué chingadas? ¿O de qué trabaja? Pues bueno... Este personaje... Es este... Nuestro protagonista era un... Gimnasta... Y... Sí... Podría haber dedicado profesionalmente a la gimnasia... Pero terminó en un programa para niños... Básicamente... Siendo como... Él es el de... Lazy Town... No me acuerdo cómo se llamaba... Espartacus... 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 Básicamente termina siendo el Espartacus de esta serie... Que se llama... Este... Hey... Mama... Y... Pues bueno... Este... Pues tiene que lidiar con sus problemas emocionales... Y al tratar de lidiar con niñas... Este... Entonces... Pues hay muchas... Pues hay... Ahí deriva mucho de los momentos de recesos de la serie... Por ejemplo... De pronto los niños... Este... Dicen... Ahí... En el primer episodio... Este... ¿Usted por qué no está casado? Y... Y empiezan a hablar... Este... Básicamente de que... No es malo... Estar solo... Y de tomar su saque... Este... En total solicitud... En solitud... No hay nada malo en eso... Y ya termina totalmente derrotado... Claro... Y bueno... Y tenemos más personajes... El primer episodio está totalmente dedicado a Oramichi... Este... Por ejemplo... Está... Está... Acompañado por otros dos personajes... Hay otros dos... Que están ahí... Como un conejito... Yo no... Este... Por ejemplo... Este... El conejo es... Osahara Tobi... Y... Este... El... Oso es... Kumatani... Este... Que son este... Kuhais... Por así que son... Digamos... Hay gente que... Este... Trabaja debajo de... Oramichi... Este... O sea... Heres... Digamos... El catalizador de... Oramichi... Porque se... Este... Como que lo molesta... Pero sin saber que lo está molestando... Y Oramichi no se lo toma bien... Por ejemplo... Este... Oramichi dice... Este... No pues... Tiene planes para el fin de semana... Que simplemente... Espesas y todo... Hacer ese... Ejercicio... Y está... Que sea todo el día... ¿No? Claro... Y le dice... Ya viste que es como un pinche gorila... Y se da cuenta de que lo ve... Y entonces... Digamos... Que lo molesta... Pero... Este... Sus comentarios... Pues igual no se lo toma bien... Es sobre Amichi... Y hay muchos momentos... Pues así de entre que... Solamichi básicamente... Lo hace rectificar... Este... Pues... En sus... Palabras... Eh... Y bueno... Pues hay por ejemplo... Otro personaje... Es... Es la chica del grupo... Es Adano... Otano... Esta chica... Es básicamente... Representa... A... Una chica que ha estado con su novio... Durante... Años... Y no se ha casado... Y entonces... Pues... Este... Por ejemplo... En un episodio... Le preguntan... Le llega una carta de una niña... Que le dice... Este... ¿Cómo puedes salir... Vueles feliz en la vida? Y le dice... Este... No te cases con un cómico... Que no haces risa... ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz por ti! Ok... Incluso... Básicamente... La producción dice... Tendremos que terminar el programa... Porque lastimaron los sentimientos... De nuestra... Este... Tadano... Onísa... Y pues así... O sea... Está... Está muy... Muy... Muy buena... Pero es especialmente... Para gente que ya... Ya ha sufrido... La cuestión laboral... Pues se van a sentir... Súper identificados... Es curioso como... Por ejemplo... Sony Boy trata los temas... Un poco más de sutilidad... O sea... Un poco de... Un montón de simbolismo... Y bla bla bla... Y nada que... Simplemente... La vida es una mierda... Pero pues al final de cuentas... Hay que trabajar... Y no te queda otra... Incluso... Ahora Michi... Lo tienen... Lo van a... Lo visten de... Un personaje que se llama... El Bacteriano... Él dice... Tengo que hacer esto... Para sobrevivir... Y pues sí... Es básicamente... La actitud de la vida... Era eso... Doctor Simi... Mi querido Andrés... Pero está... Muy... Muy... Muy buena... Es igual... El Dending está muy bueno... Es... Creo que... Me encantó la canción... Al final... Vámonos... Entonces... Con una... Muy divertida... Curiosa... Y bastante extraña... Serie... Llamada... Yauhi-sama... Wakuji-kenai... Eh... Se traduce algo así... Como... La Gran Wahi... Pues... Ahora... Se ha quedado... Sin su reino... Eh... Esta serie... Es bastante interesante... Porque habla sobre... Una... Eh... No la reina demonio... Sino la segunda al mando... Pero... Que tenía pues... Las mismas ventajas... Las mismas... Eh... Virtudes... De que podía tener sus súbditos... Podía tener... Este... Lo que ella quisiera... Y... Pues estaba enfrentando su reino... Contra una chica mágica... Y al parecer... Pues... Eh... La serie... Te hace creer que... Pues... Eh... Va a ser una pelea épica... Y que van a durar durante... Toda la serie... Se van a estar aventando ahí sus... Eh... Dimes y diretes... Sin embargo... Pues... Eh... Extrañamente... La chica mágica... En el primer capítulo... Eh... Logra conseguir que el reino se destruya... Y entonces... Lo que pasa es que esta diosa... De la oscuridad... Eh... En otro lugar... ¿Verdad? Acaba... Quien sabe como... Pero acaba en el planeta tierra... Y pierde sus poderes... Eh... Curiosamente... Cuando los pierde... Pues se convierte en una especie de loli... Entonces... Pues ya se imaginarán... Que clase de serie es... ¿Verdad? Eh... Ja... Hace una apología... A... La imagen infantil... Eh... Con el pretexto de... Pues que se quedó sin energía... Y que tiene muy poca... Entonces... Esto hace que... El objetivo de esta chica... De la gran Wahi... Es conseguir... Pues... Otra vez... Esas piedras que le daban a los poderes... Y que fueron destruidas por la chica mágica... Y volver a recuperar su reino... Y con ello volver a recuperar sus lujos... Porque... Lo divertido de la serie... Es que la ves... Básicamente... Por... Como por diosera... Eh... Tratando de salir adelante... Vivir el día a día... Con un sueldo miserable... En un trabajo detestable... Y que... Te puedes sentir identificado... También con ese tipo de cuestiones... Pues este tipo de historias... Siempre... Siempre hacen como una... Un retrato a la realidad... ¿Verdad? Entonces... Pues... Tiene pues... Sus momentos... Sus momentos donde... Pues se hace uno... De risas... Y también uno de... De llantos... De lágrimas y risas... Podría decir... Una... Una escena mi querida Andrés... Que me sacó bastante de onda... Fue que... En una cena que ella iba a tomar... Pues tenía un plato de ramen... Enfrente de ella... Y... De un lado de la mesa... Había un contenedor de sal... O sea... Un salero... Y del otro lado... Había un contenedor de mayonesa... Entonces se le queda viendo a los dos... Como no sabiendo cuál elegir... Y dice... Pues... Fue una gran semana... Fue una semana muy pesada... Me voy a dar un gusto... Y agarra mayonesa... Y se la coloca... A su ramen... Mi querido Andrés... Creo que... No... Nunca me había puesto... A pensar... En qué demonios... Significa ponerle mayonesa... A un ramen... Se me hacía bastante asqueroso... Pero... Investigando en internet... Descubrimos que... Pues la mayonesa... Es mayonesa japonesa... La que sí se coloca... En el ramen... En el ekonomiyaki... Y otros platillos... Porque... No está hecha... Como la mayonesa occidental... Sino que tiene más clara de huevo... Y aparte... Pues tiene un sabor... Mucho más dulce... ¿No se te antoja ponerle un poco de mayonesa... A tu ramen... Para premiarte... Mi querido Andrés? Lo que te iba a decir... Amigo... Alfenismo de algo... ¡No! Pero la gente está enferma... A mí me ha tocado ver... Güeyes en el Oxxo... Poniéndole los sobres de mayonesa... Güey... A sus maruchas... Y es real... Así de... ¿Qué pedo güey? También luego en el cine... Le echan mayonesa a las palomitas... Oye... La neta... No sé si estamos... Criados en un... Un gato... 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 Muchas cosas... Y podemos comer lo que sea... Güey... Le echas pico de gallo... A las palomitas... Y echen a su madre... Porque para desperdiciar... Lo que tengan los dos... Ya se ve a alguien que le pone mayonesa... A las palomitas... De la herida... ¿Quién carajos te tiró de ninja? Efectivamente... ¿Y quién abusó de ti? ¿Y por qué lo quieres tomar contra el mundo? Claro... ¿Qué es? Aquí el punto está en que... La neta... No sé si... Un gato... Solo te pasa en México... Pero... Este... Pues que... Que le echen cosas así... Al... Al ramen... Güey... Pues no es... Muy raro... Güey... Tienes la gomichela... Tienes la chela con elote... Güey... Tienes los doriesquites... Ya cállate... Güey... Te voy a vomitar... Ah ya... Tienes esa bicha chela... Güey... Que le ponen... No sé cuántas madres... Y aparte le ponen... Este... Maruchas... Y aparte un elote... Güey... Ok... Bueno... Le ponemos mayonesa al elote... Entonces no tenemos... Debe que quejarnos... Y tú te quejas... Porque le echan mayonesa... A mi cherrape... No más... Mi cherrape... Por favor... Sí... Por favor... Pero bueno... Hablando de esta serie... Es bastante popular... El manga era... Muy 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 popular... De Yagi-sama... Este... No me he hecho muy bien... La reacción del anime... Es que ha salido bastante... Bien... Pero... Si es... Pues digamos que... Pinta para hacer este... De los éxitos de la temporada... Voy a hablar de... Un anime que no voy a recomendar... Ok... ¿Cuál es? Este... El de Nighthead... Este... De 2049... O 2041... No me acuerdo... Una de las dos... Este... Bueno... Esta serie... Como pinta el nombre... Es básicamente un Cyberpunk... Y... De... De... En cuanto a eso... Pues... Cyberpunk... Cyberpunk... Pues no... Realmente es un poquito... Unsemoso familiar... Ahora sí que... Este... Lo más Cyberpunk... Es... Los carros se abren con... Este... Las huellas dactilares... Wow... Ah... Ya sé qué serie es ya... Este... A 13 episodios... Se me hizo muy genérica... Y aparte ya tuvo sus momentos de... ¡Miren! ¡Matrix! Entonces... Sí... Dije... Ok... Tienes que... Entonces lo mejor... Porque realmente... No me estás atrapando... De ahí afuera... Este... La animación me recuerda mucho... De Apple Seed... Que es esta animación como 3D... Justo eso te iba a decir... Me recuerda a Apple Seed... Eh... Pero... Pues... La animación está bien lograda... No se ven... Este... Los personajes no son tan... Acartonados... Incluso más que... Un personaje animado... Primero... ¿De qué trata esta serie? Claro... Vamos a ponerlo en contexto... Básicamente... Es la sociedad japonesa... Donde... Todo aquello que... Hace referencia a lo supernatural... Y a lo... A Dios... Y a todo eso... A lo que no se puede comprobar... Está totalmente prohibido... Entonces ahí toma un camino... Medio entre... 1984... Y... Este... Fahrenheit... O sea... Este... O incluso... Todo lo que es... Este... Hace referencia a algo supernatural... Como... Pasan el manga a la Kira como... Hacen referencia al manga a la Kira como unas dos o tres veces... Y... Es material prohibido... ¿No? Y básicamente... Este material prohibido... Pues es ya la... Este... Sentencia de muerto... Así... Así de serie se están tomando las cosas... Igual... Pues era así que la magia negra... Blablabla... Todo eso... Todo eso está prohibido... Ay... Realmente se me hizo interesante el mundo... Y quería ver realmente... Pues... O sea... Agarra... A cómo le iban a llevar... Pero... Queda... Como que en segundo plano... ¿No? ¿Qué? Este... Aparte de eso... Pues tenemos a dos hermanos... Uno que se llama Yuya... Y el otro que no me acuerdo... Te aconsejame... Ellos... Este... Básicamente... Pertenecen a una... Al Consejo de Seguridad Nacional... Y ellos son como un equipo de elite... Básicamente van a... Los mandan para que... Este... Pues... Ahora sí... Para que... Por ejemplo... Estaya un culto... Y todo lo son... Y que están haciendo creer... Que a la gente... Que tienen poderes... Por ejemplo... Que es por ejemplo... La trama de nuestro primer... Parto del segundo episodio... Claro... Entonces básicamente son mandados a... Pues a... A restar a medio mundo... Y a terminar... Pues con todo ese desmadre... ¿No? Ok... El equipo está liderado por el Yorokobi Shonin... Esta voz es sota... Pero es el que hace la misma... Voz de Kotomini... Kirei de Fates... Por eso el Yorokobi... Él tiene una voz sota... Este señor... Claro... Y ya bueno... Y por ejemplo... Este... Yoya Kuroki... Y Takuya Kuroki... Que son los hermanos... Que nos completan... Básicamente... Son... Empiezan ellos... Después tenemos otro grupo... Otro par de hermanos... Que son este... Naoto Kirihara... Y Naoya Kirihara... Este... Y bueno... Ahora sí que sucede esto... Después... Este... Durante... Digamos... En el inicio de la serie... Dicen que... No existen los poderes científicos... Y la verdad... Después... Ya aparecen unas personas... Con poderes científicos... Y ahí más o menos... Entra la cuestión de la serie... Pero... Bueno... Ahora sí... A tres episodios... No me atrapa... No me llama mucho la atención... Y por ejemplo... Como les decía... En este... En el segundo episodio... La animación... Si tomó... Un descanso con uno de los personajes... Porque... Le están diciendo... No... Pues ellos van a ser psíquicos... ¿No? Claro... Y... Y el asunto es que... Este personaje... Lo dejaron con la boca abierta... Todo... Toda esa parte que lo están hablando... O sea... Se quedó simplemente de... Y eso haciendo los animadores... ¿Por qué no le cerró la boca? Era para alargar... Se quedó ahí totalmente... Perfecto... Pues onda... Claro... Aparte de eso... Pero bueno... La animación... Está mejor lograda... Que la... Que un anime que te vives... Son hasta por ahí... Que se llama... Arma... El cual fue todo un desastre... Al punto de que básicamente... Se llevó el manga... Entre las patas también... O sea... Cuanto animación está bien... Sobre todo... La animación 3D... En cuanto a historia... Esto del carajo... Este... Pasaron tres episodios... Para que hicieran referencias a Matrix... O sea... Por ejemplo... Le disparan a uno de los personajes... Y lo para con la mano... O sea... Con una idea... Bastante obvio... Y luego hay... Este... Otro personaje que le van a conectar... Este... A una máquina... Y básicamente... Pues tienen... Usan este... Como agujas... ¿No? Y estas... Este... Entradas que tienen en Matrix... Son estas como... Que tienen en el cuerpo... Donde se conectan a la red... Todo el asunto... Entonces... Pues... Está... De momento está bastante genérico... No me dio la tarea de ver... Más de tres episodios... Mi querido Vans... Ya para terminar el programa del día de hoy... Eh... Cuéntanos... Cuál es tu... Tu anime que viste... Y qué te pareció... Sí... Se llama... Genji Tsuchuji... Yusha no Toku... Seikenki... Ok... Bueno... La crónica de la restauración de un reino... Perfecto... Ya lo tengo... Cuéntanos un poco sobre ella... Mi querido Vans... Es un... Eh... Isekai... Para variar un poco... Ok... Pero fíjate que la particularidad que tiene este Isekai... Es que... En vez de... Invocan al héroe... Y en vez de pelear... Este... Le dejan el reino a él... Se convierte en rey del... Del mundo al de donde llega... Y... Pues en vez de con peleas y todo esto... Se dedica a restaurar el reino... Todo lo... Lo que tiene mal el reino... Entonces pues a este chavo lo invocan... Porque... El reino del demonio... Está ganando terreno... Sobre los demás reinos... Y... Los demás tienen una alianza... Ok... Se está perdiendo... Se está perdiendo... Porque el anterior rey... Pues era un... Incompetente... Entonces ya... Una vez que le dejan el reino a este... A este chavo... Pues la historia es... Pues para algunos se les puede hacer lenta... Y hasta aburrida... Porque pues en sí habla de economía... Habla de cómo levantar un reino... Habla de... Ok... De... Qué es lo que falta en el reino... Y... Todo eso... Entonces convoca a su grupo de... De... De héroes... Según él... Su grupo de héroes en el reino... Ajá... Y uno es un... Es un gordito que ha viajado por el mundo... Pero nada más para comer... Entonces sabe mucha comida... Y lo contrata para... Para levantar la... La economía... Bueno... Buscar nuevos alimentos... Que le... Que pueda darle a su... A su reino... Ya que por la guerra... Pues no tienen muchos recursos... Claro... Entonces... A mí se me hace un anime muy... Interesante... Y la forma en que lo están abordando... Pues está bien... Porque tiene sus partes divertidas... Tiene sus partes ya problemáticas... Y todo eso... Y los que están leyendo la novela ligera... O el manga... Dicen que después se ponen... Bastante... Bastante... Bueno... Ok... Pues es bastante interesante... Mi querido Vans... Que en un anime... Se toquen temas así... Pues ya tan... Especializados... Como... Administración... Entonces... Siempre se hacen cosas mágicas... Cuando son ese tipo de temas... Y que te muevan... Este tipo de historias... A algo más... Maduro... Por así decirlo... Siempre es interesante... Y darle una oportunidad... Sí... Y lo interesante aquí... Pues es que es de los... De los animes más... Vistos en esta temporada... Es de lo que más se está pegando... Querido Andrés... ¿Te llama la atención... Este tipo de... Y se caen... Pues... Más... Serios? Pues... Francamente... Sí... O sea... Realmente... A mí me encanta... Este... ¿Cómo se llaman los que tratan como de... Cuestión política y todo el asunto? Sí... Fíjate que no es tanto política... O sea... Es más finanzas... ¿Cómo se administra el reino? No... Esas son cuestiones de... Políticas... Pues... Mi querido... Banz... Mi querido... Sou... Mi querido Andrés... Y querido Guatón... Nos vamos a despedir entonces... De el programa del día de hoy... Eh... Amenazando... Con regresar... Con una segunda parte... De estos animes que... Pues... Están estrenándose... En esta temporada... Y... Que ya... Estaremos hablando de ellos... Así que... Bueno... Pues... Agradecemos a toda la gente bonita... Que se conectó... Que compartió... Y que comentó... En esta transmisión... Y pues... Estamos en contacto... Y nos vemos... En la próxima emisión... De el programa... El Guatashow... Aquí... Con sus... Pues... Locutores favoritos... Ja, ja, ja... Así que... Espíjense muchachos... Digan... Hasta la próxima... Digan... Bye... Digan... 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 No vienen... Visitanos en YouTube... Donde van a decir... Nascaldados puras... Mamadas... Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Ok... Lo bueno es que nos ven... Es lo que más importa... Que nos ven... Bueno... Pues nos vemos... ¡Hasta la próxima! Ja, ja... No, 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 no. No, 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 no. No, telenovela no, 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 unánime. Estamos hablando de una de las mejores telenovelas de todos los tiempos de la televisión XM. De la meme que XM. Dime qué otro malo ha tenido un parche, güey. No, ninguno, mano. Esa es la película femenina femenina con parche, güey. Nadie en la perra vida, güey. Pero sí es de las mejores novelas a nivel mundial. De hecho, después debemos de verla, güey. Fuera de mami. Fuera de mami, fuera de mami. Porque estamos hablando de una telenovela de horror mexicana. Y estamos hablando de... Fue esto hecho por uno de los directores que ya hablamos hace mucho tiempo que se dedicaba al horror. Que hizo el libro de piedra y todo esto. ¿Cómo se llama? ¿Un director? Fuera de mami. Creo que es buena idea. En una próxima eventualidad. Perfecto. Pero bueno, ok. En cuanto a esta serie. De... Cano yo, no cano yo.